Elementos en las tres unidades. ¿Qué serían los cadetes que se graduaron y tendrían su plaza? Tanto los cadetes, efectivamente, que ya no son cadetes, son egresados, además de policías o elementos en operativo que van a complementar como mandos de esta unidad. Son 422 que en septiembre estarán de acuerdo como se ha informado. Los egresados, para que quede muy claro, continúan con su beca hasta que no concluyan la capacitación de policía estatal acreditable. Continúan con beca, están capacitándose y su alta vendrá para septiembre. ¿El total de los policías municipales, perdón, nada más, que es la meta para capacitarlos? Bueno, la meta es todos los municipios, los 58 municipios que tengan elementos, que no tienen formación inicial, se va a cumplir, porque además es una instrucción del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Y no tendrá el número o aproximado? El estado de fuerza desconozco de los municipios. Recuerden que hay municipios pequeños que tienen de 6 a 8 gentes, pero también tenemos municipios, Ciudad Valle, Matehual, Arriba Verde, que tienen más de 100. El compromiso es que en esta administración todos los policías municipales estén capacitados. Yo nada más le quiero preguntar con respecto a la dotación o al fortalecimiento por parte de la federación hacia las fuerzas, o digamos para fortalecer el combate a la delincuencia aquí en San Luis Potosí. ¿Hay congruencia en ese sentido? Sobre todo, bueno, ¿se está dando una capacitación por parte del ejército para poder hacer frente a situaciones más graves, sobre todo de delincuencia organizada? El policía estatal acreditable es una prueba de ello. Está participando la policía estatal, o sea, nuestra academia, está participando el ejército, dado que vamos a trasladarlos a una unidad militar en el Estado de México, no hemos precisado lugar, el día 6 salimos, y está participando la Academia Superior de la Federal. Entonces, todos estamos en el mismo tema. Entonces, ya va a ser la primera generación que, digamos, parte a una preparación castrense, ¿esta? No castrense, sino que lleva la capacitación de la policía municipal, de la policía federal, y el apoyo también de la milicia. Ok. ¿Participan estatales, municipales, de Caucor? Están participando, insisto, vamos a salir con 280 elementos próximamente a una sola militar para su capacitación en operaciones. Estamos trabajando con la Academia Superior de la Federal y seguimos capacitando también para la unidad de investigación en esta academia. ¿Qué ventajas le ven capacitar a estos elementos en este sitio? La experiencia, el equipamiento, el lugar, las condiciones, ¿por qué no admitirlo? Tienen una mayor capacidad de respuesta, tanto la federación como la milicia, y requerimos el apoyo de todos. Oiga, señor, el Estado de Guanajuato ha sido el primer Estado que ya cumplió, por así decirlo, con los requisitos para tener un policía de mando único. ¿Cuál es su opinión al respecto? Que aquí en San Luis no... Desconozco si Guanajuato ya cumplió. Lo que sí le digo es que San Luis Potosí, con las unidades, las tres unidades que van a conformar el Policía Estatal Acreditable, hasta ahorita es IC, que es el único Estado que ha cumplido. La unidad de análisis lleva 32 elementos y San Luis Potosí es el único que los tiene completos aquí en la Academia Superior. La unidad de investigación son 110 y estamos capacitándolo con instructores de aquí de la Academia del Estado y de la Academia Superior en este lugar. Y los 280 que van a operaciones van a una zona militar y tengo entendido que somos pioneros en este tema. ¿Sería un cuerpo de la policía? Un cuerpo líder, efectivamente. ¿Cuánto entrará? 422 elementos. ¿Cuánto entrará en la capacitación? Deberá ser el día primero, en septiembre. ¿De este? En este. Mientras tanto, seguirán con la capacitación. Comisario, ¿qué pasa con los elementos que fueron capacitados y hace algunos meses estuvimos en la graduación de esos elementos? ¿Ya se incorporaron a las labores de la policía? No, no se escuchó precisamente. Siguen en la capacitación. Ahora, pues, la policía está acreditada. Su capacitación aún no se ha ayudado. Se ha ayudado. ¿Sí? Ahora, pues, el primer acá se ha ayudado.